La situación es que un policía me dio un tiro por el hecho de que yo le quiera una cama a él y yo le cobré la cama, yo nunca tenía inconveniente con él Y él directamente sin remedia palabra se paró al lado de mi casa, agarró su arma de reglamento, la asobó y yo le dije usted tiene alguna orden de prisión en contra mía y me dio el tiro ¿Cuál fue el trato de ustedes dos? ¿Cómo fue el trato entonces? Para cuando él cobrara en el mes, él pagarme el dinero de la cama ¿Qué costo? ¿Por cuánto se lo vendiste? Con un colchón de arriba que fue a medio uso, yo solo vendía a él por dos mil pesos ¿Y entonces qué ha pasado? ¿No te quiso pagar? No me quiso pagar ¿Cómo pasó el momento ahí? ¿Qué tú le dijiste a él? Cuando él se desmonta, si yo estoy con un primo mismo ahí y él agarra el arma de reglamento, ahí fue que yo vengo y le digo a él Que si él tiene alguna orden de prisión en contra mía, porque él está allá en Cenovil y él estaba de puerto aquí en San Francisco Entonces directamente ahí de una vez, él sin remedia palabra me dio el tiro ¿Pero cuál fue la exigencia? ¿A qué tú le dijiste a él para motivarlo a que él se pusiera así molesto? Bueno, lo único que yo le dije a él fue que si él tenía alguna orden de prisión en contra mía Que él agarró el arma de reglamento y que la asobó, eso fue lo único ¿Pero tú le cobraste? ¿Tú le exigiste? Yo en ese momento no le exigí, pero en otro momento le había dicho que habláramos y no había que ir a hablar conmigo ¿Cómo se llama ese policía? El nombre de él, no, 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 pero tengo foto aquí ¿Quién le está de puerto ayer en Cenovil? Aquí en San Francisco, y ese día él estaba de puerto aquí en San Francisco de servicio Entonces él abandonó su trabajo y él no había salido todavía ¿Qué ha pasado entonces hasta el momento? Bueno, yo he estado en manos de médico, me van a operar Y no obstante, él vive cercano de mi casa Y se paró en mi casa y dijo que ahora el tiro me lo iba a meter en la cabeza ¿Cómo? ¿Y tú sientes entonces temor? Sí, señor ¿A qué responsabiliza en adelante lo que te puede ocurrir? A ese policía, porque cada vez que pasa por el frente de mi casa, él pone la pistola en la mano Incluso mandé una muchacha que me estaba ayudando cuando me llevaron allá a buscar el dinero de la cama Y él también a ella mejor le sacó un arma de fuego Bueno, entonces ¿qué es tu pedirle ya a los superiores de ese policía? ¿Qué decirle? Que se haga justicia porque ellos saben lo que ha pasado Y directamente lo han dejado normal, como que no ha pasado nada Y los derechos de los ciudadanos al que tienen que ser otorgados ¿Específicamente dónde fue eso? En Cenovil ¿En qué lugar de allá? En Los Riel, en calle principal ¿Tu nombre es? Santiago García ¿A qué tú te dedicas, Santiago? ¿Qué tú haces? Ciripero de tapicería Ciripero de tapicería